Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Lo conozco bien, conozco bien la cancha, conozco lo difícil que se le hace a los rivales que van allá, pero bueno, hoy en día te puedo decir que tenemos un grupo y un equipo para afrontar el desafío y superarlo. Creo que vamos muy bien, con los ánimos y la confianza bien arriba por estos dos partidos, que la verdad que se vieron muy bien y sacamos adelante partidos complicadísimos. Y nada, sabiendo de lo fuertes que son allá y de lo complicado que se le hizo a Toluca a lo largo de los años jugar en esa cancha, es un desafío que a nosotros nos gusta y vamos a ir a tratar de ganar. Sí, ni hablar, el objetivo está claro que es estar en los puestos de arriba, se ve una buena dinámica de grupo, se ve el compañerismo, se ve la competencia interna que para mí es fundamental y eso hace que son pequeños detalles que suman muchísimo para que se vea esa buena vibra, para que los resultados te alcanzan un poco más, esos pequeños detalles te alcanzan un poco más a los buenos resultados. Entonces, creo que vamos por buen camino. Sí, sí, por mi experiencia de estar un año allá, nosotros cuando estábamos en Tijuana sabíamos de estas complejidades y le tratábamos de sacar el máximo provecho. Entonces, creo que ellos van a hacer lo mismo. Son un equipo que vienen de perder los dos primeros partidos y no van a regalar nada, van a querer salir a comernos desde el primer minuto. Entonces, creo que los primeros 20, 25 minutos, el partido dura 90, pero los primeros 20, 25 va a ser un intento de ellos por tratar de llevarnos por delante y ahí es donde tiene que salir el carácter del equipo, la jerarquía y no dejarnos pasar por arriba y tratar de sacar el resultado. Nosotros sabemos que condiciones nos sobran en ofensiva como para poder marcar en cualquier momento. Entonces, desde la defensiva tenemos que dar esa solidez. No me considero tampoco un central de experiencia. Recién tengo un año en el fútbol mexicano y tengo 27 años, aunque muchos me den mucho más, pero solo tengo unos escasos 27. Entonces, sí te puedo decir que Jared está cada vez evolucionando más y tiene un techo que todavía no llegó, pero lo tiene muy alto. Entonces, creo que el progreso día a día que está consiguiendo él, la confianza, obviamente que al tener minutos uno va agarrando muchas más mañas, más experiencia, más ritmo futbolístico y va generando más roce, que siempre a uno lo hacen mejor. Entonces, la verdad que todo lo que yo lo pueda ayudar, bienvenido sea. Me parece un chico que está predispuesto a crecer y obviamente que él también a mí me ayuda por las capacidades que tiene. Muchas veces él es el que me ayuda a mí y ese es el laburo que tratamos de hacer en defensiva, más allá de los centrales, con los laterales también. Este es un semestre que nos propusimos bajar el número de goles y creo que hasta ahora lo venimos haciendo muy bien. Lo bueno de este grupo es que cada uno aporta lo suyo y lo aporta al máximo, que tenemos muchas variantes de lo que aportamos y eso hace que se cubran muchos huecos y podamos estar en armonía, trabajar, que el grupo sea unido adentro y fuera de la cancha. Son, como te decía antes, pequeños detalles que aumentan el margen para que se obtengan buenos resultados. ¡Suscríbete al canal!